En nombre de una responsabilidad insoslayable que hemos asumido con humildad, pero con firmeza inalterable, denuncio al pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, ausguran aislamientos internacionales y en definitiva se convierten en pregoneros de la digregación nacional. Los más insensatos se han atrevido a tantear a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas con diversas propuestas que van desde presuntos gabinetes de coalición hasta la posibilidad del golpe de Estado. Ustedes saben, sin duda, conocen, que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso a las juntas militares. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia. Necesitamos de su protagonismo, es absolutamente necesaria su presencia, porque han aparecido en escena, en su gestivo concierto, las voces de la antidemocracia decididas a lograr que el pueblo deje caer sus brazos, pierda sus ilusiones, abandone, en fin, el ejercicio pleno y responsable de su libertad.